¡Gané! No, gané yo. Son los tramposos. ¿Qué es eso? ¡Wow! ¿Qué? Buenas noches. Mi nombre es Pastafrola. Los abduje de manera aleatoria e ilegal porque necesito su ayuda urgentemente. ¿Cómo podemos ayudar? Miren, con este sombrero un alien perfectamente avanzado ha metido un chip para controlarnos. ¡Sombrero! ¡Sombrero de paja! ¡Sombrero de copa! ¡Trabajo! ¡Esto es un desastre! ¡Esto es terrible! ¿Y cómo es que usted no está diciendo esto como si nada? Porque el chip de mi sombrero está demasiado dañado. Pero... ¡No hay más tiempo para preguntas! ¡Vamos a mi planeta! ¿Y eso cómo funciona? Es un crayón mágico que siempre llevamos con nosotros para entrar al planeta porque es un planeta subterráneo. ¿Cómo que un crayón mágico? ¡Eso es imposible! ¡No existe algo así! ¿Y dónde está la ciudad? Primero... ¡Esto es un mundo más o menos mágico! ¡Y sí! ¡Sí existe algo así! ¡Y segundo! ¡Te dije que es un planeta subterráneo! ¡Chicos! ¡Entren ustedes! ¡Yo me quedo haciendo guardia! ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que idear un plan. Usando la lógica, puedo deducir que si los sombreros los controlan, si se los sacamos no los controlan más. ¡Claro! Tienes razón. ¿Por qué no lo pensé antes? ¡Ya! ¡Ja! Mateo, dame tiempo para que puedas jaquear la máquina. Así que vos sos el famoso Fernando. ¡Sí! Soy el Fernando más famoso del universo. Te voy a contar un chiste. Ponen dos personas en una pelea de calculadoras. ¡Un ajuste de cuentas! Ese chiste no es gracioso. ¡No más sombreros! ¡Libertad, por fin! ¡No son presos! ¡No tenemos que usarlos! ¡No a la esclavitud! ¡Ya somos libres! ¡Sí! ¡Somos libres! ¡No! ¡Voy a vengar! ¡Me arruinaron todos mis planes! ¡Estuvo bueno! ¡Gracias! Les regalo mi crayón para que puedan volver cuando quieran. ¡Ah! ¡Qué aventura! Bueno, ahora descansar. ¡Ahora descansar! ¡Ahora descansar! ¡Ahora descansar! ¡Ahora descansar! ¡Ahora descansar! ¡Ahora descansar! ¡